El cinefotógrafo suizo Tony Kuhn inauguró la exposición fotográfica La Noción del Tiempo, en la 31ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en donde reconoció que México tiene un alto potencial dentro de la industria. Hay una tierra muy fértil en México para aprender la cinefotografía, porque es un país de una riqueza de sucesos enormes, son muchas cosas que suceden y eso ha formado cantidad de técnicos de primera. El también docente del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el Centro de Capacitación Cinematográfica y la Escuela Internacional de Cine de La Habana, Cuba, señaló que es importante reconocer el trabajo en conjunto. La cinefotografía no es nada con el puro cinefotógrafo. La cinefotografía es el tramoyista, es el electricista, es el jefe gaffer, es tu operador. Todos son parte de la fotografía. Ya no hay una persona que hace la imagen, eso es una mentira. Es un equipo que hace la imagen. Ahora, en este caso, en lo que ves en la exposición, ahí sí es un trabajo individual. Con información de Maricruz González e imágenes de Montserrat Vázquez y Ana Karen Alvarado. Enviadas. Notimex. 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 Gracias.